Radio Noticias 99.9 El tema concreto es que el municipio de La Costa siguió avanzando en nuevos llamados a licitación de balnearios y en convocatorias a audiencias públicas. El problema es simple, lisa y llanamente el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros nos encontramos, solo por boletín oficial, que en lo que va del año se licitaron cuatro balnearios nuevos. Y a la vez se convoca audiencia pública para tratar todos los balnearios que se encuentran parados por medidas judiciales por no cumplimentar con el procedimiento ambiental que estipula la ley 11.723 y la ley general del ambiente. Ahora, el municipio simplemente se limita a cumplir el procedimiento administrativo de publicarlo en el boletín oficial y después intentar tapar todo. Por un lado, no se están cumpliendo con las normativas ambientales, porque de hecho ninguno de estos balnearios que se han licitado o que se habían licitado tienen declaración de impacto ambiental. Y por otro lado, de que las licitaciones realmente son muy llamativas, porque, por ejemplo, se pone un valor de pliego de 50.000 pesos. Poner un pliego en 50.000 pesos es simplemente decirle al resto de la gente que no se presenten, porque esa licitación ya tiene dueño y que se presentaban a perder los 50.000 pesos del costo del pliego. Queda claro de que es una traba administrativa para directamente que no se presente nadie a esa licitación. Y bueno, a partir de ahí se presentó un proyecto en el cual pedíamos que se paralice todo el trámite que tenía que ver con los balnearios por lo menos por 10 días y que el Ejecutivo informe en estos 10 días cómo iban estos procedimientos para ver cómo se seguía. Lamentablemente, con el doble voto del presidente Ricardo de Aubania, el proyecto fue denegado, por lo cual ahora tenemos que seguir con otras instancias. No puede quedar esto de esta forma, no puede ser de que no se cumpla el procedimiento ambiental, que se establezcan empleos en 50.000 pesos, que no se den difusión a las licitaciones. Nosotros queremos servicios en playa, pero queremos principalmente que se cumpla con la ley para que a partir de ahí se den los servicios que estemos en condiciones de dar, cuidando obviamente nuestra principal fuente de recursos, que es la playa. A ver, el partido de la costa sin playa queda claro que no existiría. Somos Radio Noticias 99.9